El medio ambiente se ha convertido en un botín político y en un botín para obtener recursos, sobre todo para muchas organizaciones no gubernamentales que viven de un medio ambiente. Y pues obviamente que como otras fuentes los utilizan a los periodistas para tener su rating. Y creo que una manera de que nosotros nos podamos blindar para no ser utilizados es siempre corroborar los datos que las ONGs presentan. Y la manera de corroborarlos es acudir con científicos, acudir con la parte de la ciencia, que es quien conoce, hace sus investigaciones, con los especialistas que no forman parte de las ONGs para corroborar esos datos. Siempre conocer el pasado de esa ONG, saber quién los financia, saber de dónde obtienen sus recursos. Porque también últimamente han surgido muchas organizaciones que son financiadas por empresas para que sean las que defiendan su discurso.